Soy un adicto, empecé metiéndome en una línea los fines de semana. La sensación era extraordinaria, era como estar en otro planeta. Sentía como iba llenando mi cerebro. Después mi cabeza me fue pidiendo más y más y más. Ahora lo hago diario, soy muy feliz. Gracias por ver el video.